5 y 6, la largada es mala para Reactiva y también para Leyana, Bonfant también queda un tanto comprometida viene Crystal Star con Ramazzi a la pelea por el primer lugar, Terzi en la lucha la yegua Belinda y también por el centro Playbill con la yegua de Troya luego está corriendo Fin de Crisis, detrás de Fin de Crisis anda Reactiva con la yegua Magistrada después Bonfant con Leyana y Reyna Orinoco, quedó Xichen en el último lugar 22 segundos, 4 quintos, los primeros 400 metros en la primera válida domina la yegua Playbill, insiste Crystal Star para el segundo, Belinda para el tercero y para el cuarto de Troya avanza para el quinto Fin de Crisis con Ramazzi, luego Leyana, después corre la yegua Magistrada con el ejemplar Reactiva Reyna Orinoco, penúltima Bonfant y última Xichen cuando giran la última curva Crystal Star está tratando de desplazar y Fin de Crisis se cuela por el lado interior de la cancha también viene Leyana a tratar de sorprender en la prueba la yegua Leyana pasó a dominar la carrera la yegua Leyana la número uno, fácil Leyana en la primera válida para el 5 y 6 con dividendo de 2.305 bolívares segunda Fin de Crisis, tercera Playbill, cuarta Belinda, quinta Reina Orinoco